Hace escasos días se dio por hecho su fichaje por los Blazers y aunque sueña con jugar en la NBA, Víctor Claver todavía no se ve vistiendo la camiseta de Portland. Bueno, la verdad que a mí me sorprendió también, ¿no? Se dio por hecho cuando no es así y bueno, sí que es verdad que es algo que se está hablando y que se está mirando, pero bueno, ahora la verdad que estoy esperando un poco a que pase lo que tenga que pasar y bueno, ahora mismo la verdad que más centrado en la selección que en la NBA. Un destino donde a Fernando Martín, Sergio Rodríguez o Rudi Fernández no les acompañó del todo la suerte, aunque ello no asusta a Claver. No, yo creo que cada jugador es un mundo y bueno, cada uno vive la experiencia de una manera, ¿no? Pero bueno, ahora que estoy con ilusión de poder hacerlo y bueno, si al final voy, pues a ver cómo va y con la tranquilidad de ser yo mismo. Si alguien bien conoce las cualidades del valenciano es su compañero en el conjunto Che Rafa Martínez, que en el aspecto personal lamentaría al adiós del alero. Bueno, primero es una lástima, ¿no? Se va, que abandona a un compañero de equipo, a un gran amigo, que la verdad que es un gran amigo para mí y creo que si se va es la edad adecuada y el año adecuado, ¿no? Él lleva muchos años en Valencia, ha mejorado muchos aspectos de juego y la verdad que tiene ganas de ir y espero que le vaya muy bien, ¿no? Lo seguiremos todos, está claro, toca trasnochar el año que viene. ¿Habremos vivido ya el último encuentro de Claver como talonja? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!